Al altar, el santísimo sacramento. Crío Manuel, recibe la llave de este sacramento en el cual se adora a Cristo sacramentado. Invita a los fieles a congregarse en torno a la mesa del Señor. Vigita para que a ninguno de los comensales del divino banquete le falte en vestido en un ciudad de la mesa. Aclamemos al Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. A los amados, a los amados. Este es Jesús, el Cordero de Dios. Felices hoy los que hemos sido invitados a participar de la Cena del Señor. Señor, don de los humildes de Dios, que quitas el pecado del mundo. A la paz sanada. Gracias. Gracias. Gracias.